La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Dios Padre manifiesta su amor a través de su Hijo Jesucristo en su vida, en su muerte, en su resurrección, en permanecer con nosotros en los sacramentos, en cada manifestación de la vida cristiana, con cada regalo y cada don que nos permite a todos disfrutar. Jesús es la expresión de Dios Padre, es el rostro misericordioso de Dios. En el Evangelio de este día de San Juan capítulo 14, versículo 6 al 14, nos dice una vez más, yo soy el camino, la verdad y la vida. Es el camino para que arribemos a Dios, para que lleguemos al conocimiento pleno de Dios Padre. En Jesús, así como lo hemos conocido, como la vid verdadera, así como nos ha invitado a seguirle como el buen pastor, a través de Jesús nosotros llegamos al conocimiento pleno de Dios en su amor y nos identificamos también con Él. En esta celebración de los santos Felipe y Santiago, en el Evangelio, encontramos una pregunta de uno de estos discípulos. Felipe le dice, Señor muéstranos al Padre y eso nos basta. Jesús le respondió, Felipe, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y todavía no me conoces. Y esta respuesta de Jesús también es para todos nosotros, tanto tiempo que estás conmigo y aún no me conoces. Pues conocer a Jesús y conocerlo en el bautismo, conocerlo en la Eucaristía, conocerlo en el sacramento de la reconciliación y conocerlo también en el prójimo, es conocer a Dios Padre, ya que Él es el rostro misericordioso de Dios. Por ello hoy la liturgia de la palabra nos invita a profundizar en este conocimiento, a profundizar en este permanecer unidos a Jesús a través de la oración, a que nos identifiquemos cada día más con Jesús en su palabra, en su misericordia, en el anuncio del Evangelio, pues de esta manera también nos estamos identificando plenamente con Dios Padre. Nos hacemos también imagen de Dios y por ello fuimos creados a su imagen y semejanza, para mostrar el amor de Dios Padre que es misericordioso. Que la gracia del Espíritu Santo nos permita cada día identificarnos más con Jesús, que es el camino, la verdad y la vida y nos conduce al Padre. Que Dios les bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.